En el vídeo de hoy te revelaremos los 10 mejores deshumidificadores de este año. Existen muchas opciones en el mercado y no es tan fácil elegir. Por eso, hemos preparado este listado a partir de las opiniones de nuestros expertos y las de los propios usuarios para que encuentres el deshumidificador más adecuado para ti. No importa si necesitas un pequeño aparato para el baño o si vives en zonas muy húmedas, si buscas la opción más barata o la mejor en calidad-precio. Aquí encontrarás el modelo ideal para cada categoría. En la descripción podrás acceder a los enlaces de todos los productos al mejor precio. ¡Empezamos! A un coste asumible para todos, Aydodo ofrece una alternativa portátil ligera y eficaz para espacios reducidos y cerrados. Con un consumo de 23W puede absorber hasta 300 ml de agua al día. Aunque el fabricante afirma que cubre habitaciones de hasta 30 m2, creemos que será más óptimo si lo utilizas en espacios de hasta 20 m2. Como pesa poco más de un kilo, podrás transportarlo de una habitación a otra. Es, además, uno de los modelos más silenciosos que encontrarás en este ranking, con tan solo 32 dB. Pero ten en cuenta que su depósito es algo pequeño, de 900 ml, y que no tiene sistema de drenaje, así que deberás vaciarlo tú. Eso sí, se apagará en cuanto esté lleno, así que puedes dejarlo funcionando y olvidarte. Sus principales ventajas son su precio muy asequible, su bajo consumo, su desconexión automática y lo ligero y portátil que es. Pero no nos convence que no cuente con un sistema de drenaje y que su superficie de trabajo sea tan pequeña. El ProBrisse Mini es el modelo de bajo consumo energético que estás buscando si te preocupa la factura eléctrica y no quieres invertir un alto presupuesto. Es una de las opciones menos potentes de este ranking con una capacidad de deshumidificación de 250 ml al día, aunque también consume muy poco, solo 23 vatios, y es pequeño y transportable. Por todo ello es adecuado para un apartamento pequeño tipo estudio o si tienes problemas de humedad en una habitación concreta como puede ser el baño. Su depósito, como su diseño, es compacto, con solo 500 ml, así que tendrás que vaciarlo a menudo, aunque nos gusta que al llegar a su tope se apague automáticamente. No tiene compresor, por lo que es más silencioso que otros modelos más potentes. Aún así, puedes notar un poco sus 40 dB por la noche. Nos convence que por su tamaño sea fácil de transportar. También su precio asequible, su bajo consumo y que sea bastante silencioso. Por el contrario, su capacidad de deshumidificación es bastante limitada y, como no tiene drenaje automático, deberás estar pendiente de vaciarlo. El Crastein Drive 520 es un modelo fuerte por fuera y potente por dentro, con 420W y una extracción de hasta 20 litros de agua diarios. Es por todo ello que lo recomendamos para habitaciones de entre 40 y 50 m2, aunque si te gusta el modelo pero te parece demasiado, existen versiones de menor capacidad. Nos gusta que su depósito de 5 litros cuente con un sistema de drenaje continuo para descargar el agua recolectada, aunque echamos en falta una manguera más larga, ya que sus 60 cm nos parecen un poco escasos. Por lo grande que es y su potencia, nos ha sorprendido que solo tenga 45 dB, aunque puedes notarlos un poco si tienes el sueño ligero. Su diseño bonito y moderno quedará bien en cualquier tipo de vivienda y con sus ruedas y asas podrás cambiarlo de lugar con relativa facilidad. Nos convence su potencia y su gran capacidad de deshumidificación, así como su gran depósito con drenaje automático y lo manejable que es a pesar de su tamaño. Pero puede ser algo ruidoso para dormir y es bastante grande, así que ocupa lugar. Este Pro Brise está diseñado para estancias de mediana amplitud en las que podrá deshumidificar hasta 12 litros por día. Destaca por sus ajustes, teniendo opciones tan interesantes como el nivel de humedad deseado, el temporizador, los diferentes niveles de potencia y hasta la función para secar la ropa. Por su tamaño esperábamos que tuviera un depósito mayor, con solo 1,8 litros, aunque cuenta con manguera de drenaje y apagado automático. Nos han llamado la atención dos funciones que no son muy habituales, como el bloqueo de seguridad para niños o el botón de descanso para desconectarlo por la noche, convirtiéndolo en una buena opción para las familias. Las ruedas y el asa facilitan su movilidad, pudiendo trasladarlo a la estancia que tenga mayor humedad. Nos gusta la cantidad de ajustes para personalizar su uso, así como sus funciones especiales para familias y que tenga temporizador y apagado automático. Por el contrario, puede quedarse corto en estancias grandes y su depósito tiene poca capacidad. Lo más llamativo del inventor EVA PRO ION WIFI, como indica su nombre, es que podrás controlarlo en remoto a través de tu teléfono gracias al wifi. Pero tiene otras funciones muy interesantes, como su capacidad de purificar el aire o la de eliminar malos olores gracias a su sistema ionizado integrado. Esto es útil en aquellos espacios donde haya humedad desde hace tiempo y haya un olor desagradable. Además, utiliza filtro EVA, que mejora la calidad del aire y podrás elegir el nivel de ventilación o si prefieres el modo de secado de ropa. Nos ha parecido útil también su temporizador. Está diseñado para ser usado en áreas de hasta 70 metros cuadrados y recoge hasta 20 litros de agua diarios en su depósito de 3 litros con drenaje automático. Pero ten en cuenta que pesa 14 kilos. Sus principales ventajas son su control remoto a través de wifi, su filtro EVA, como elimina los malos olores y que es apto para viviendas de buen tamaño. Por el contrario, es bastante pesado y aunque tiene ruedas, cuesta lo suyo moverlo de un lugar a otro. El orbegoso DH1650 es el mejor deshumidificador de bajo consumo con amplio depósito para viviendas grandes. Su gran potencia de 500W permite trabajar eficazmente en superficies de hasta 100 metros cuadrados, absorbiendo hasta 16 litros diarios de agua. Su depósito es de 3,6 litros y cuenta con una manguera para vaciarlo en un desagüe. Si no, deberás hacerlo manualmente, aunque su apagado automático impedirá cualquier fuga si llega a su límite. Su higrostato permite establecer niveles de humedad de entre el 30 y el 90% ofreciendo un consumo más eficiente. Además, es uno de los deshumidificadores más silenciosos de este ranking, con solo 42 decibelios. Nos gusta que sea tan eficiente energéticamente, algo que agradecerá tu bolsillo, que sirva para grandes superficies y que sea tan silencioso. Pero por otro lado, necesita la manguera para el desagüe para vaciarlo, y si no es posible, deberás hacerlo a mano. El DeLonghi Area Dry DNS 65 es uno de los deshumidificadores de secante más completos del mercado. Su gran potencia de 520W absorbe hasta 16 litros al día y posee 5 modos de deshumidificación. Además, tiene funciones extra como el ionizador para purificar el aire o, por ejemplo, el secado de la ropa. Su diseño compacto y ligero permite moverlo sin dificultad a la estancia que quieras, aunque hemos echado de menos unas ruedas. Como no incorpora ni compresor ni refrigerante, es un modelo muy silencioso y apenas genera ruido, unos 34 decibelios, ideal si tienes que usarlo mientras duermes. Su depósito tiene una capacidad de 2,8 litros y permite drenar el agua directamente al sumidero. Pero si no puedes instalarlo así, tendrás que vaciarlo manualmente y debes saber que cuesta un poco de sacar. Sus principales ventajas son su diseño, su buena potencia, sus funciones extra y lo silencioso que es. Sin embargo, echamos de menos que tenga ruedas y su depósito es algo difícil de extraer. Este Confi es un deshumidificador fijo y sin complicaciones, ideal para habitaciones grandes de hasta 40 metros cuadrados. Una vez ajustadas las preferencias, no tendrás que estar pendiente de él, que irá trabajando para absorber hasta 20 litros al día. Nos han parecido muy útiles las funciones del hidrómetro para ajustar los niveles de humedad y su temporizador de 24 horas. Como cuenta con sistema anticongelación, es un buen modelo para zonas frías que alcanzan temperaturas bajo cero. Es bastante grande y pesado, así que aunque la capacidad de 3 litros de su depósito no está mal, esperábamos que fuera más grande. También, a pesar de tener ruedas, cuesta un poco de mover. Si necesitas un deshumidificador para usarlo durante las noches, es una opción bastante silenciosa con 45 decibelios. Nos ha convencido que sea fácil de usar y programar, sus prácticas funciones, que sea silencioso y que cuente con un sistema anticongelación. Pero es grande y pesado, y nos hubiera gustado que tuviera un depósito con mayor capacidad. De Longhi es una de las marcas de referencia en deshumidificadores, y este DX216F no es una excepción. Además, cuenta con certificación para que puedan usarlo personas con alergias. Y es que sus filtros extraíbles y lavables son efectivos tanto para retener el polvo como para filtrar alérgenos. Puede absorber 16 litros de agua al día en superficies de hasta 32 metros cuadrados. Su depósito de 2,1 litros se vacía de manera continuada, así que no deberás preocuparte de hacerlo manualmente. Nos gusta lo silencioso que es con solo 37 decibelios y que cuente con la función para secar la ropa. Eso sí, es bastante pesado y no cuenta con ruedas, por lo que puede resultar más incómodo si tienes que trasladarlo habitualmente de una habitación a otra. Sus principales ventajas son su conjunto de filtros que mejoran la calidad del aire, que sea apto para alérgicos, que se vacíe de manera continuada y que sea tan silencioso. Pero es bastante pesado y, como no tiene ruedas, nos ha supuesto un esfuerzo moverlo. Este regozo de H3000 es, para nosotros, el mejor deshumidificador para espacios grandes y con alta humedad. Destaca por eliminar unos 30 litros de agua por día y abarcar superficies de hasta 120 metros cuadrados. Otro de sus puntos fuertes es su higrostato, con el que regularás el nivel de humedad entre el 30 y el 90%. Su depósito es uno de los más grandes de este ranking, con 5,8 litros. Y aunque dispone de conexión con el desagüe para su continuo drenaje, nos gusta que también sea extraíble manualmente. Además, purifica el aire gracias a su filtro, que es lavable y podrás reutilizarlo. Cuenta con temporizador, muy útil si no lo tienes conectado a la corriente y quieres aprovechar sus 17 horas de autonomía. Su diseño es bastante simple y quizás no muy elegante. Además, es bastante pesado, pero sus ruedas facilitan un poco más cambiarlo de estancia. Nos ha convencido su amplia superficie de trabajo, así como su gran depósito, su buen rendimiento con alta humedad y su filtro lavable y reutilizable. Pero es bastante pesado y su diseño no es de los más bonitos. Y hasta aquí nuestro top 10 de los mejores deshumidificadores del mercado. Recuerda que en los comentarios puedes recomendarnos tu modelo favorito. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like. Si quieres descubrir las últimas novedades en los mejores productos de consumo y participar en nuestros sorteos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!